Música 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 Eo, ese meneo Eo, ponte a gozar Eo, mueve tu cuerpo loca Al bailar Eo, ese meneo Eo, ponte a gozar Eo, mueve tu cuerpo loca Al danzar Mueve la cola Y a mi me descontrola Cuando aquí la taga de tu pantalón se asoma Y me onde bien lo gote Como la amapola Uy, sabonzona Y a mi me descontrola Y a mi me descontrola ¡Suscríbete al canal!